Buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. ¿Qué ocurre? Esta es la camisa que ya está a punto de morir, de hecho ya creo que ni abrocha el cinturón. ¿Qué ocurre si juntamos Robotron con Pac-Man y le sumamos alguna pelotudecita así tipo Bomberman? Ustedes me van a decir, y lo que ocurre es que, Don Epi, te quedaste sin ideas y estás diciendo boludeces, básicamente. Pero no me estoy diciendo boludeces, porque Snarf, un juego de 1988, miren la fecha, carajo, 1988, el año en el que salió Cross de Apollí. El primer juego, en realidad salió fin del 87, pero se hizo popular en el 88, el primer juego, Shareware, el modelo Apollí, de presentar un capítulo y que haya tres capítulos más para vender, lo que después se llamó Shareware. Este juego que vamos a jugar hoy, Snarf, es uno de los primeros juegos Shareware que también tiene una idea bastante original, porque en Epimundo no vamos a poner cosas solamente por un valor histórico. Lo estuve jugando un poquito y dije, ah bueno, es una coronga para los estándares actuales, pero ¿quién te quita lo bailado? Así que acabamos con una especie de, digo Robotron porque podés disparar para todos lados, digo Pac-Man porque tiene laberintos y digo Bomberman porque tiene ítems que podés usar para tu beneficio o desbeneficio. Aunque también podríamos citar Goosler y otros juegos lindos en los que hay que agarrar llaves para seguir desbloqueando los laberintos. Varios de ellos ya los jugamos aquí, por supuesto, y otros no faltará la oportunidad de jugarlos, porque aquí en Epimundo, para eso estamos, para que usted no tenga que jugar Falopa. Déjese la Epimundo, que yo ya estoy inoculado. Vamos con Snarf 1988 para PC, DOS, un juego interesante, sin dudas, de la primera época, un juego pionero del Shareware. Quiero hacer una pequeña aclaración, por supuesto, porque yo muy embalado, muy canchero, sale hablando muy piola, y quiero aclarar que el modelo Shareware que utiliza Snarf no es el mismo modelo que utilizó luego Cross o los juegos Apogee. Es Shareware, pero es más que nada el juego completo lo que entregaba este muchacho, que luego se dedicó, Everett Casser, se dedicó a hacer juegos de ingenio, más que nada. Un día vamos a mirar la página de este muchacho porque tiene cosas interesantes. Aún hoy, ¿eh? Sigue funcionando. Sigue vivo este hombre, carajo. Pero bueno, el caso es que te ofrecía el juego completo y si vos jugabas muchos días, te decía, che, ponete las pilas y tirame unos mangos. Entonces vos le mandabas por correo y te sentías bien con vos mismo, y podías dormir tranquilo y contarle a tus hijos que le pagaste a alguien por algo que no hacía falta pagar, por supuesto. El modelo Apogee luego era más inteligente en el sentido de que propagaba un tercio, como mucho un tercio, a veces han llegado a haber casos de la mitad del juego, Shareware, con la intención de que le compren el resto, ¿no? Esto me hace inteligente para lo que tiene que ver con un desarrollador. Este muchacho era un kamikaze de la hostia. Pero bien, bien porque es un campeón. Entonces. Tiene un sonido horroroso el juego, así que vamos a bajarlo un poquito. Tiene un sonido... ¡Epa, epa! Ahí está. ¿Cómo mierda es esto? Ahí está. Entonces, movemos al pelotudito este. Nosotros somos el que está ahí adentro, ¿no? El chabón de remera roja. Y es un tipo que no para de moverse, como el Pac-Man. Vos apretás para un lado, soltá, mirá, mirá mi mano. Ahí está. Y no toco más. No toco más. Y tirás tiritos para izquierda, derecha, arriba y abajo con la WASD. O sea que tenés un... Es un dual... Es un dual shooter, carajo. ¡Uh! Por cierto, no te matan cuando te tocan, sino que entras en un terreno llamado tags. O sea, te tocan los tags, te sacan los tags. Y eso, por supuesto, cuando el tag llega a cero, te morís. No es que es gratis que te toquen. Obvio que no es gratis. Pero tiene un comportamiento distinto a lo que sería el Pac-Man. Pero ustedes fíjense también la cantidad de bichos y la velocidad a la que van. Y los laberintos tan poco pulidos que tiene, que hace que vos te quedes encerrado en algún lugar. Entonces tiene un componente más estratégico que táctico y que técnico, ¿verdad? Vos tenés que chequearla. Que por favor vengas bien con el tema de los tags y todo eso. Y la lucha, la lucha cruel es mucha. Yo estoy acá a punto de morir. Ya tengo mi llavecita. Estoy dejando ahí un anillo, un anillo de compromiso. Pero no vamos a ir a la concha de su madre y a la mierda, de paso. Porque vamos a morir, si no. Tenemos 39 tags. Que quiere decir que 39 veces nos pueden toquetear, ¿no? Porque tag quiere decir toquetear, aparte de etiqueta. El grupo etiqueta. Etiqueta rock and roll. Es un grupo muy lindo de acá de Villa Jardín. No sé si es de Villa Jardín, pero lo sigo un montón de gente de Jardín. Etiqueta. Una vez toque etiqueta, nos dijeron. ¿Y vamos a verlo? No, te cagan a piña, me dijeron. ¿Cómo te cagan a piña? Sí te cagan a piña. A mí me dijeron que no vayas a ver etiqueta de rock and roll porque te cagan a piña. Porque llevaba mucha gente de Villa Jardín. No sé, para mí era un prejuicio. No creo que los muchachos te caguen a piña así de una. Primero te roban. Para mí primero te roban. Después te cagan a piña. Y después si son lindos, capaz te tocan el culo, tenés suerte. Pero no sé, no sé. ¡Uh! Me hicieron el totorcio ahí, ¿eh? Lo que tiene es que no rebotan los enemigos. Y porque no rebotan, en tu culo explota. Como habrán visto que aquí... Ya estoy medio como falopeado, ¿verdad? Pero es porque es el juego, es el snarf el que me pone así. Che, qué duro que está este juego, boludo. Qué rica que está la fruta, pero qué duro que está este juego. ¿Dónde estoy? Ahí a la izquierda. Está pasando una nave espacial que viene a rescatar gente. Por la puerta de mi casa. Así, así como lo oyen. Yo tendría que estar tirando más tiros. Algo en mi oscuro cerebro me dice de que te quedás sin balas acá. Y no te quedás sin balas. El boludo, acá el boludo soy yo. Así que a laburar la calle. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. ¿Qué opino del snarf? Bastante competente, ¿eh? Más competente de lo que algunos... Ah, ¿y esto? Me hace subir las vidas, la vidurria. Una barbaridad. Pero ahora, ¿cómo hago para salir acá? Porque se te llena de estas asquerosidades. De estas especies de tortugas violinas. Che, 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 che. ¿Qué son, loco? Tortugas. ¿Qué onda, loco? 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 Mi amigo Marito, no el Marito de Subcultura Digital, sino mi amigo Marito del barrio, hace un buen personaje que se llama el Kiko Cabeza. El Kiko Cabeza es como Kiko, pero te dice cosas como... ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? Y es un Kiko. Tiene cachetes, todo. Pero es un Kiko de dudosa reputación. No porque sea de las villas, obvio. Sino porque el tipo se van a gloria de que te mete un tiro y esas cosas. Entonces, tampoco querés, tampoco querés ranchar con esos muchachos. En cualquier momento... ¡Uy, no! Estoy por morir, ¿eh? Estoy re por morir. Me quedan solo tres tags, boludo. Ahí está. Y yo creo que ya no llego. Ya no llego a ganar este nivel. Estaba viendo cómo podías... La puta madre que te reparió. ¿Vamos a jugar otro? Jugamos a otro. Es que hice re pocos puntos. Soy un violín. Vamos, vamos. Me voy a concentrar mejor porque me quedé pensando en el Kiko Cabeza. Qué buen personaje el Kiko Cabeza. ¿Cómo me ha hecho reír en la calle ese tipo? Porque Mario lo imitaba, hacía el personaje ante gente que no conocía el personaje. Ante gente que podía pensar que ese tipo existía de verdad. Y era un chabón. Mi amigo es medio un polaco. No es cabeza. Pero hay unos polacos que te cagan a tiros y viven en la villa y se hacen los gangsta, ¿eh? Una vez unos ucranianos que habían venido a la Argentina hacía poquitos años. Creo que un año, una cosa así. Nos pararon por la calle del año 2000, era. Era una descomposición del tejido social argentina de la concha de su madre, ¿no? Año 2000, un ucraniano nos paró en el medio de Viamonte, sacó un fierro, que era una pistola, era. Y nos apuntó y nos preguntó de dónde éramos y cómo nos llamábamos. Yo estaba con un uruguayo que le dijo de Uruguay y el ucraniano se cagó en la risa. Se cagó en la risa y él le decía de qué te reí. Yo tenía unas ganas de decirle, che, ¿por qué no nos comemos un poco los mocos hoy, no? Ya teniendo en cuenta de que este ucraniano está loco, está borracho, está drogado y tiene un revólver en la mano y lo sacó en un país que no es de él. Porque estamos en Argentina. Yo me haría un poquito el pelotudo en ese momento. Pero mi amigo no, era uruguayo, alfalfa era uruguayo y muy pagado de sí mismo, ¿no? Por cierto. Entonces el tipo muy pagado de sí mismo casi nos lleva a que a mí me metan un tiro en el medio de las bolas y quede inútil. Porque el ucraniano se cagaba de risa y nos apuntaba más o menos por la parte genital. Imagínense si Don Epi quedaba inútil. Iba a hacer más video todavía porque si no puedo ejercer como hombre seguramente voy a estar boludeando con esto 24-7, ¿no? No sé, capaz que su ucraniano nos tendría que haber tirado un tiro y dejarnos inútil a los dos pelotudos que estábamos ahí, a los dos niños borrachos que estábamos ahí. Porque éramos niños y estábamos en pedo, no había que olvidar eso. Tenemos 17 pirulos y todos borrachos, muy borrachos, muy borrachos. Muy de la época, muy del gusto de la época, claro. Aquí va todo esto al Snarf. El Snarf es un juego muy lindo. Ah, por cierto, matar enemigos como se imaginarán no te da un puto punto porque hay tantos. Que estarías todo el día tirándole tiros a la puerta de este y ya está. Y ya pasás de nivel. Pasás al frente, mejor dicho, más que pasás de nivel. Tiene cosas tipo Gauntlet. ¿Notaron este juego? No sé si les parece. Cosas tipo Gauntlet en cuanto a que los esperás a los tipos en un rincón. En cuanto a que no te matan de una. O sea que es una cuestión de acumulación de daño. Tiene bastantes componentes Gauntletescos. No me acuerdo en que año salió el Gauntlet, pero sin duda antes quedé esto. Así que este mamó. Mamó del Gauntlet. Mamó del Gauntlet. ¿Qué haces? Hijo de mil puta. Ahí está. A mí lo que me gustaría hacer, para variar. Es ir a agarrar esa llave. Y los re-engrupís a estos violines. Ojo. Bien, Don Epi ahí. Me gustó la performance que tuvimos en este nivel. Te da muchos más puntos si ganás el nivel con muchos tags. Por lo tanto, este juego premia el saber. Y además castiga la ignorancia. Que es lo más importante. Ah, recién me crucé con un pelotudo. En internet. Que uno... Uy, no, 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 no. Algo que tiene malo este juego es eso. Que se te quedan adheridos estos bichos. Y no te das cuenta y te la recomes. Por ejemplo, acá ya estoy a punto de morir. Porque me la recomí, boludo. La concha de tu hermana, boludo. Ven, te entran hasta por abajo de las patas estos hijos de puta. Bueno, voy a tratar de llegar lo más lejos que puedo también. Tampoco es que es obligatorio jugar viendo. Vos ya sos un nene malo. Pero un nene grande también sos. Ahí está. Dale, pelotudo. Me lo dije a mí, ¿eh? Yo nunca insulto a los personajes de los juegos. Porque ellos no tienen la culpa de las boludeces que yo pueda hacer, ¿entendés? Dale, tarado. Dale, imbécil. Mirá, ¿me mató? Un tag más. Me tocan una vez más y muero. Y obviamente voy camino a la extinción. No. No puedo creer que pasé de nivel, aunque sea la concha de tu madre. Bueno, estoy contento ya, ¿eh? Zafé de... Con cero tags. Zafé de estos violinos. De estas bandolinas asquerosas que me están tirando. ¿Cómo nos quiso dejar inútil el ucraniano, boludo? ¿Qué ucraniano, hijo de puta? ¿Qué era ese tipo? ¿Qué borracho gil, hijo de puta? Encima se le ha pasado hablando mal de los rusos. Yo soy descendiente ucraniano, pero soy pro-ruso. Y me estaban todo el tiempo diciendo, eh, los rusos, los rusos, hombre. Pero los rusos, ¿sabés qué? Los rusos tenían razón, hijo de puta. Vos habías que mandarte al Gulag de UNED. A un trivilín como este. ¿Qué querés hacer con este tipo? ¿Querés que se reforme? ¿Querés que se reforme, eh? Bueno. Epimundo y nos vamos. Como verán, hice un puntaje mucho mayor la otra vez. Pero la otra vez no sé por qué lo hice. Se ve que porque no estaba hablando tanto... ¿Cómo es? Ah, este juego sí que tiene más niveles que los que vienen incluidos. Si jugás el... Ya no sé lo que digo. Dicen que si comprás el oficial venía con más de 50 niveles. Pero este venía con 50 niveles, posta. Este es un juego ya en stand alone en sí mismo. Jugamos un poquito de snarf. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Disculpen las guarangadas que digo. Le iba a contar que me crucé con un pelotudo que decía que las vacunas no funcionan. No sé qué. En fin. Pero ya todo fue overriding. Fue un overriding total con esto de los ucranianos. Gracias por estar allí. Vamos a seguir analizando la historia de los juegos. Yo a veces tiro comentarios random. No crean casi nada de lo que digo. Esto es todo por motivos educativos. No. Sino humorísticos más que nada. Yo quiero que la gente se divierta. Y quiero invitarlos a pensar. Y a que charlemos juntos. Un poquito sobre la historia de los juegos. Los juegos en general. No solo los videojuegos. A Don Epi le gustan mucho los juegos en general. Los juegos de mesa. Los juegos de dado. Los juegos de rol. Los de deporte. Y nos gusta mucho aquí cuando empezamos a emular y a hacer crossover. A juegos de deportes en la PC. Juegos de dados en los deportes. Y así por el estilo. Yo no quiero que haya, por ejemplo, que se pateen penales en el fútbol. Quiero que se defina todo en una partida de general. Si termina el partido empatado. Se sientan ahí y tiran. ¿Qué te falta? Escalera. Cinco. La concha de tu madre. Así. Quiero que pase eso. ¿Es mucho pedir? No lo creo. Porque el mundo está cambiando a pasos agigantados. Y aquí en Epimundo consideramos que eso no es ni bueno, ni malo, ni regular. Sino que todo depende de lo que uno haga con eso. De a quién le podemos chorear. Nos vemos dentro de unas horas con otro juego retro. Gracias por estar allí.